¡Fresque! 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 ¡Motoserra! ¡Se bon! ¡Se bon! ¡Se bon, se bon! ¡De plas petez la rier! ¡Vala! ¡Parfait! ¡Magnifico! El fallo que cometíamos nosotros a mí era meter la nautra perra. Así como dices tú, meter las ruas por aquí a mí yo. ¡Fresque! 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 ¡Maldón! ¡Lá sea! ¡Vamos a estar embarazada! ¡Maldón! ¡Vamos a llegar a marcar la ruada! ¡Vale! ¡Err! ¡Pueden ir a la derecha! ¡Ito es el piso! ¡No! ¡Cristóf! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No, a la derecha! ¡No, a la derecha! ¡A la derecha! ¡Magnifique! 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 ¡Bravo! ¡Yerbys! ¡Más fácil! ¡Vala, magnífico! ¡Se partí! ¡Magnífico! ¡Bravo! Tip-top. Una vez que llegues aquí el tringli... Sí, sí, aquí lo andes con calma, tranquilo. El fallo fue el puñal me encima de...